y lo que se supone que y que no sepan. Entonces, creo que lo que puede ser que algunas personas no sepan, sea pasar de la versión clásica a la versión nueva de Google Site, porque hay una nueva versión de Google Site, sea más o menos como se trabaja este nuevo Google. Otra cosa que puede ser muy interesante es, que a lo mejor no lo hacemos, y que yo ya desde un año macabro iba haciendo que todos los años, a principios de curso, iba haciendo, es una comia de mi Drive. Y guardar todas las carpetas y todos los archivos que lo tengan. Una cosa muy sencilla, que a lo mejor no sabía hacer, que tenía un precio de tu vida, recordar cómo se pasaban los archivos de los correos, los contactos con los sistemas, y que aquí tenéis que ponerlo más o menos para comprarlo de cualquier tipo, cualquier cosa que nos pueda hacer. Esto del nuevo Google Site y la copia de Seguridad 2, viene un poco por mi propia experiencia. Yo creo que me he llevado todos los palos que había por haber, estas cosas me las he llevado. Yo me puse a hacer un libro virtual en el CD Cartierena, creo que muchos lo sabéis, y el disco 1 del CD Cartierena cartón, y aquí ya no se recuperó y tenía ahí una cantidad de trabajadores personales. Y ahora me puse con el Google Site, metí todo el Google Site, y ahora me han dicho que el Google Site viejo se pierde. Entonces, me entró un nervio y lo que he querido es ver cómo se pasa tan nuevo. El Google Site no ha sido tan difícil, pero no ha sido tan difícil. ¿Pero que se pierde que se lo hizo? Hombre, la idea que la gente no va a dejar el video de nuevo, de momento se mantiene dos todos, pero en el caso, en el mundo. ¿Sí? Y más, ¿no? Importar archivos, ya, CSV, lo vamos a ver, solo los archivos de estos, y administrar etiqueta de carpetas. En el Drive, crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones, ¿cómo el mundo? Se entiende que sí, ¿no? Subir archivos, también tenemos todo, ¿no? Subir el PDF, subir archivos, lo que sea. Dar permiso de edición, de vista, de comentario, organizar las carpetas, echar un vistazo, ¿sabes dónde están las carpetas del modo que es bellista, acá? Más o menos como está colocado, o no hace falta que... Sí, pero eso, sin embargo, yo creo que me gustaría visualizar, o vamos, leer otras cosas para mejorar lo mío, porque yo no lo tengo ni organizado, no me he gustado. Yo tengo dos correos, ¿vale? Cuando le dais a los puntitos arriba de aquí, cuando digo los nueve cuadraditos estos, os salen todas las cosas posibles por ahí. Entonces, cuando le dais a ahí y elegís sites, normalmente, ya te sale al principio, pasar a la nueva versión de Google Site. ¿Qué te sale? Pues nada, si queremos pasarlo, le damos directamente ahí. ¿Qué no? Lo buscamos. ¿Cómo? Dentro de una vez que hemos seleccionado el site, le damos a la rueda, y ahí buscamos todo. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a ir a terminar, yo de aquí tengo sites que no me valen de nada, entonces los que les van a ir borrando, para verlo. Nos iríamos a sites. Y ahora, yo tengo, por ejemplo, los dos de aquí, vamos. Vamos a imaginar que quiero este, que es uno que me hice hace tiempo, pasando a la nueva versión de Google Site. Perdona, te interrumpa. ¿Eso te sale a ti? Sí, porque son tuyos. Sí, esto es un site que yo hice en su momento. Vale, porque a mí me sale, eso que sale adelante... Te salen a ti porque... Te sale a todo el mundo, porque están compartidos conmigo. Pero uno que yo también empecé a hacer un site, eso no le sale a los demás, porque yo he dorado... Entonces, aquí, si te das cuenta, ya me dicen que lo hago. Que no me saliera si, si, si. Lo normal es que sí te sale. Bueno, pues vamos a administrar sitio, hacia dentro del sitio, administrar sitio, y dentro de administrar sitio, aquí abajo, convertirla a la nueva versión de Google Site. Lo normal es que os salga ya directo al sitio. Ahí, le damos la botoncito, y te va a salir una serie de pasos. Inicial conversión, tener al borrador, y simplemente te he dado sí, sí, sí. Y finalmente, revisar y publicar. Le decimos que sí. Yo, como veis que ya, haciendo la prueba, hasta esto, lo había creado, no me valdría, me va a decir que está la papelera porque lo he borrado. Claro, vosotros diría que sí, le daríes y os saldría. Esto es lo mismo. Fijaros, no tiene la misma... No voy a sacar la papelera. No tiene la misma foto. Si os dais cuenta, el anterior es que no me sale, pero el anterior, lo que es, lo que ponía unidad cero, estaba asociado a este cubo, unidad uno estaba asociado a esto, y unidad dos estaba asociado a esto. O lo que sea, hemos movido el invento. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Esto es como se pasa, así de fácil. Ahora lo que hay que rediseñar, lo que hay que trabajar un poquito con ello. A mí, como a todo lo nuevo, cuando lo ve, te da pereza. Pero una vez que lo ve, es mucho más intuitivo incluso que el otro. Y tiene una gran ventana. ¿Qué es esto? Por defecto, te sale un menú ordenable donde vas a tener los distintos páginas que tiene tu site. Este, por ejemplo, que creamos, tenía una página por cada cosa. Una página que es la provincial, otra página que es esta, y demás. ¿Cómo ve las páginas que viene enlazada? Aquí, donde aparecen páginas. Tendría que ir a la izquierda, tendría todo a la izquierda. Imaginaros, por un momento, yo quiero. En vez de unidad en este proyecto, pues hay una cosa que no sabe llegar a este proyecto. Por ejemplo, la provincial, ¿no? Que la provincial... Vamos a ir subiendo. Y luego, os lo voy a iniciar a la misma altura y en el mismo nivel que voy a dar el proyecto. Desalción. Claro. Luego, luego lo veréis cuando os enseñe el definitivo. Esto te da, y si tú quieres, clases que lo he hecho. Enlace de interés, no sé cuánto, no sé qué. Y te permite ir agrupando cada página de tu site según lo que quieras. Esto en el anterior no te salía por defecto. Y en este sí. Y la verdad que bastante potente. Y a la hora de hacerlo, yo es que me gusta mucho lo de los dibujitos. Porque será que tengo la mente un poquito en Instagram. Pero, José Luis, ¿y por qué sale pintado más clarito? ¿Cómo puedes acceder ahí? No, no. Porque no tiene menú desplegable como... En vez de poner mi Instagram, ponía View. ¿Y eso quiere decir, por eso no se puede ver o no se puede ir? No, no. No se puede quitar. Hay más. Hay que tener cuidado porque cuando lo publicas, lo de compartir es quién lo puede ver. Pero cuando publicas, ahí lo que pone es quién puede publicar. O sea, si yo te doy permiso aquí, tú puedes tocar mi site. Y entre los todos modificamos. No solamente compartirlo. Entonces ahí sí es importante que en el botón, cuando le das a la auto publicar, que está ahí no me ha dejado. Tú puedes decir quién puede tocar tu site, quién puede trabajar en ti, quién puede publicar. Y quién puede publicar y quién puede ver solo, ¿no? Claro, claro. Pero ahí no publicar. Entonces, cuando me tengo una auto publica, tengo que poner... Seleccionada la primera vez, publica yo. Y se acabó. O sea, eso, y luego le das a compartir a... A quien te das a compartirlo. Pero solo ven, no todos. Claro. Ahora, si te da un punto, pues los distintos bloques que hay en la velocidad. Según. En la parte de robótica, pues la distinta parte que hay. Hay un apartado que hay un magnus ahí, que la 3D, pues las distintas cosas que hay dentro de 3D. El aledero, el alumno. Pues así, cada uno de ellos. De tal manera, yo también que puedo coger ya para aquí, ¿no? Que me voy, por ejemplo, yo qué sé... Tecnología industrial. Y se me abren los distintos bloques que tengo en la tecnología industrial. Que me voy, ya no tenéis hechos. Y nada. Y después hace la modificación. Modificaciones que ya hemos visto más o menos como sea. He ido lo mismo regular. Le dije, ¿me parecen algo? Yo voy a preguntarte. Cuando tú vas abierto donde se ven todas las sales que tienes o las han compartido contigo, ahí, ¿cómo se borra la lengua? Sí, muy fácil. Borras y quitarte la idea. Ahora, aquí, ahora voy a ver unos sitios de... Es. Que yo quiero borrar entre a mí. ¿Vale? Pues tú lo abres, te van a mi naranja sitio, a mi naranja sitio. Aquí hay muchos sitios, ¿no? No. 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 Yo lo he borrado ya y ya no voy a escribir. ¿No? Aquí hay un naranja sitio, ¿no? No. No, no. Yo lo he borrado ya, ya no. No. No, no. No, 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 no. Eso en inglés, Paco, ¿significa? Take out, sacar. ¿Pero eso qué pasa? La nombre de la persona. Para hacerte una cosa simple, es que lo hay. Es simplemente acordarte de take out. ¿Por qué? Porque tú te vas ahora aquí a Google, tú te pones aquí take out. Y ahora te sale hecho, suele decir que sí, que es esa página, la primera vez que sale. ¿Qué le has hecho? Take out. ¿Vale? Lo pongo en Google. Y me sale. O sea, poner en Google take out. Y en el que está abierta, fijaros que tiene que estar abierto tu cuenta de correo. ¿Vale? En otra página debe estar que Google es listo y si está en otra ventana abierto, él lo sale. Lo tengo abierto con mi cuenta de take out. Y ahora lo que le digo es en esa copia que yo voy a hacer qué es lo que quiero que aparezca. ¿Vale? Yo en principio le voy a decir que no me seleccione. Mira, podéis hacer copia de todo. De Google Maps, de Blogger, de Calendario, del Pro, del Classroom, cuando lo tengamos, del correo, de los contactos. Pero yo nada más que quiero que me lo haga del drive. Entonces yo lo que hago es que le digo... ¿Del site no? Del site no, es que no sé cómo me lo va a guardar. Entonces yo nada más que le digo el drive. A mí lo que me interesa son los archivos del drive. Porque donde tengo mi información, lo que más no me interesa. Lo que le digo es que no me seleccione ninguno. Y ahora me voy al drive y le digo que me coja este drive. Fijaros que el drive son 11 giga lo que tenía. A mí me suele tardar la copia como dos horas. No le voy a dar, le voy a dar el de Zip. Y le damos aquí y se va haciendo porque no se va a generar la copia. Yo le dejo el ordenador enchufado y después lo recojo. Entonces simplemente lo tienes aquí y ya está. Ahora le das al final a siguiente. Fijaros que cosa más tonta y de lo que te lo va a hacer es un archivo de Zip. Si tiene más de 2 gigas, un archivo te lo va a dividir. Muy bien. Y le dices crear archivo. Y se ha acabado. Eso te cae el archivo comprimido donde lo tienes. Ahora donde empiezas tenemos los correos de los compañeros y tenemos los correos de Mar y esto. Y los de alumnos del curso pasado que tú no tienes ahora, pero... Claro. Aquí hay dos cosas. O eres un impaciente, como me ha llamado hoy Carlos, que me ha dicho que no tengo paciencia ninguna. Y le he dicho que no, pero creo que tiene hasta razón. Y entonces te da un archivo CSV donde ya tiene todos los contactos. ¿Qué se hace con ese archivo? Bueno, os voy a compartir a todos el enlace este para que tengáis tanto lo de la copia como esto. Simplemente te lo tienes que descargar en algún sitio de tu ordenador. En el escritorio, por ejemplo. Cuando lo tienes guardado, en la versión antigua, que esto es cómodo, ahora te cambian en la pestañita, en la que está en la versión antigua, tú te ibas a correos y donde ponía correos, donde ponía correos, te ibas a contactos y en contactos, te salía. Ahora no. Aparte sale allí, te dice. Ahora tienes que descargar a los nueve cuadraditos y dentro de los nueve cuadraditos tienes que darle a... Aquí no me aparece, yo tendría que darle a más de Google y te aparece uno que se llama contactos y ahí pinchar. Sí, ahora aparece ahí. ¿Vale? Entonces, a la hora de ordenar los correos, por ejemplo. Yo tengo aquí estos correos. Vamos a ver, porque esto hace tiempo que no lo hago, ¿vale? Yo quiero crear una etiqueta nueva, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero crear una correta... Abajo más, creo. Aquí, me quiero. No. Ahí te ha salido más, en el más. Le damos a nueva etiqueta y vamos a crear una etiqueta que se llame recursos de internet. ¿Cómo es el color? Ah, eso ahí. Más, crear. Donde pone la etiquetita te pone ahí en el botón derecho. Te pone unidad, creo. Un lío, yo sé cuál me cuelga de cuál. Y para encontrar unas cosas... Este que tenga que utilizar. Ahora lo vemos. Si soy capaz de llegar, de hacer... Yo solo tengo un fatal. Le daría a profesor. Vale. Y lo voy a crear. Mirad, si os dais cuenta también, hay una cosa que no... Amor, si soy curioso, los niños son curiosos, lo primero que hacen es mirar quién te manda correo y quién no te manda correo, ¿no? Si veis una cosa es que hay muchos correos que me mando yo a mí mismo, ¿no? Y dirás, este no tiene quien le escriba. Yo lo que hago es que cada vez que miro en el de este, en el Twitter o en el Facebook o lo que sea, algo que digo que, esto está muy bien, me mando el enlace y después cuando lo abro ya me copio el documento que sea que me lo he hecho en el Drive o hago lo que sea. Por eso es por lo que tengo tantos correos. Entonces, por eso sería buena esa etiqueta que hemos llamado recursos de internet. Entonces, abriría... ¿Esa misma cuenta que mandas a mí mismo? Claro. ...como y lo vamos aquí dentro del profesor el recurso de internet. Ahora, se supone que tengo aquí la etiqueta, tiene dos etiquetas, está como recibido y como profesor. Le podría poner como otra etiqueta más. Cuando yo quiero meterlo en una carpeta, no me lo permite. Lo metes en una carpeta, solamente puede tener una carpeta. Pero aquí puede tener varias etiquetas. Le queremos cambiar el color a la etiqueta esa, que es lo que decía Karolín. Creo que era en administrar etiquetas. Sí. Y dentro de administrar etiquetas... Dentro de administrar etiquetas... No, a mí me suena que fuera como... Modificar, aquí cerrando aquí, modificar, ¿no? No, modificar me va a ser el equivocante, no. Si me voy a modificar me va a ser el equivocante. No, pero esto lo he hecho yo, ¿eh? Esto lo he hecho yo, que está en donde yo. A ver, porque era... Era de otro lado, era un sitio. Para mí hay dos cosas fundamentales. Uno es el drive y otro el side. ¿Entiendes o no? No sé cómo explicarlo. Te voy a poner aquí la pizarra, ¿vale? Es el drive. Fácil. Esto es muy fácil. El drive sería... El drive sería... El almacén. El almacén. Aquí tengo el almacén con todas mis cosas. Y el side... Mi tienda. ¿Vale? Mi tienda y con mi trabajo. Eso es así de simple. No sé si lo entendéis o no entendéis. Sí, sí. Porque el almacén me da igual, porque esto no va a ganar. Lo que me importa es lo que le da la gente. Es mi tienda. Eso es lo que ha explicado usted hoy. Cómo cambia, ¿no? Cómo cambia, ha cambiado. Entonces, bueno... Pero es importante tener el almacén organizado. Porque eso no encuentro las cosas que va a hacer la tienda. Hombre, pues se ha organizado dentro del drive. Eso es lo que es importante. Desde el punto de vista. ¿Vale? Entonces, pues... Lo suyo es... ¿Qué? Pues... Coordinación. Yo, por ejemplo, lo he hecho aquí. Mira. Bueno. Eh... Veía un montón de carpetas. Veía un montón de carpetas. Pero... A ver si veo aquí... Eh... Por ejemplo... Aquí tengo que ir cuarto de eso. Pide que me bachillarte en mis cursos. Que yo... Que pro empezaría, digamos... Selectividad. Aquí la carpeta de Vita acá. Entonces, yo empezaría por... ¿Dónde está bachillarte? Por ejemplo, lo que lleva en la sala de matemáticas. A arriba, pero por ahí. Entonces, yo le doy. Y segundo bachillarte de ciencia. Y segundo bachillarte de sociales. Entonces, ahí tengo... Cuatro carpetas, ¿Ve? Primáticos de CT. Primero bachillarte de sociales. Segundo bachillarte de ciencia. Segundo bachillarte de sociales. Entonces... Esa de la ESO me la voy a hacer ahí, ¿No? Bueno. Todos se hagan del drive. Y se compartan. Y no nos sigan llegando. Hubo los adjuntos que nos siguen llegando. O sea que, por favor... Por lo menos en lo que respecta al trabajo del instituto. El que tenemos en el Word y tal. Trabajamos directamente así. Porque es que es la manera más fácil y más cómoda, ¿No? Para todos. Porque la laboración siempre sobre los documentos directamente compartible. Ya digo, no todos los compañeros. Estamos trabajando así. Sino que sigue abriendo bien. Que manda el documento a punto de Word. Porque tienes que abrir dentro del drive. Y no más. Ese documento tiene un inconveniente. Que es a lo otro que yo iba a hacer referencia. Y es que no está archivado en ninguna parte. Entonces, de la misma manera. Es importantísimo que si abrimos un documento nuevo. De entrada, lo archivemos en sus sitios. Entonces, de la misma manera. Gracias. Gracias por ver el video.